¿Qué es lo importante en esta ciudad? Para que todo el mundo sepa que esto es un proyecto sólido, un proyecto con capacidad de crecimiento, ahora mismo hablando con sus directores, hablábamos de que el proyecto es que esto siga creciendo, sabéis que hemos hablado de 125 personas, pero hay posibilidades de que crezca mucho más y confirma también que se están haciendo las cosas bien para que lleguen empresas de digitalización, de innovación tecnológica a esta ciudad, porque están llegando y sabéis perfectamente que hemos ido anunciando. La llegada de unas y otras en los últimos meses, lo que quiere decir que se va creando ese ecosistema del que tantos hemos hablado, ese ecosistema que permite que lleguen a estas empresas, aprovechando que, bueno, pues nuestras circunstancias, nuestras ventajas competitivas, aprovechando que tenemos unas ayudas al empleo, que son estupendas por parte de la Diputación Provincial, aprovechando nuestra posición geoestratégica, estamos en una ciudad en la que hay un nodo de comunicaciones y por aquí pasa cualquier comunicación y transporte hacia Andalucía Oriental y Occidental, aprovechando que tenemos un campo científico-tecnológico que prepara maravillosamente a sus egresados, que tenemos ciclos formativos por toda la provincia y, bueno, y sobre todo por esta comarca, que dan cabida a que lleguen a este tipo de empresas buscando mano de obra cualificada y que tenemos otros instrumentos, a partir de, bueno, pues del centro tecnológico, de la cámara de comercio, del coworking digital, de la incubadora de empresas, del centro de innovación, que nos permite adaptarnos a las necesidades de lo que necesitan las empresas y ayudarlos en sus procesos formativos. Creo que eso es lo más importante, creo que eso es lo que vendemos, estamos vendiendo el hacer bien las cosas, el tener una oficina de captación que permite sentarnos con ellos cuando han venido para decirles o ayudamos en vuestros procesos de selección o cuando han venido a otras empresas similares a decirles aquí estamos si necesitáis nuestra ayuda en los procesos de selección. Así es que nos ponemos a vuestra disposición, como creo que ya hemos hecho y como es lógico, y sobre todo agradecer a todos los implicados. Y volver a ponerle manifiesto que cuando las administraciones trabajamos conjuntamente se consiguen resultados. Y creo que hoy, teniendo aquí la presencia del presidente de la Diputación, queda claro que trabajamos todos en la misma dirección, que es en el desarrollo de Linares. Luego tendremos nuestras cuitas, pero creo que en eso nadie puede poner en duda que estamos trabajando conjuntamente. Así es que muchísimas gracias. Hoy es un día importante para Linares y hoy es un día importante para la provincia de Jaén. Y cuando venía hacia acá pensaba que actos como el de hoy sirven para recuperar la credibilidad en la política y para recuperar la credibilidad y la apuesta por lo público. Fue a finales del mes de abril cuando, como bien decía el alcalde, en la Diputación Provincial de Jaén, en una visita del entonces Ministro Ávago, hizo público el compromiso del Ministerio de abrir este centro en Linares. Posiblemente fueran pocos los que creyeran en aquella afirmación que el Ministro hizo. Pero hoy este centro es una realidad. En siete meses, este centro, o en menos de siete meses, seis meses, este centro ha abierto sus puertas y hoy ya hay decenas de trabajadoras y trabajadoras en él mismo. Y creo que hay una apuesta inequívoca por una estrategia y una línea de trabajo del gobierno de España que indicó nuestro presidente y que era que aquellos espacios, aquellos centros que no necesariamente tuvieran que estar en la capital, que no necesariamente tuvieran que estar en las grandes urbes pudieran desplazarse hacia otros territorios de nuestro país que permitiera seguir manteniendo la población en los mismos. Y creo que este es un claro ejemplo de ello, de cumplir el compromiso del gobierno de España y del entonces Ministro y, por supuesto, de mantener población en el territorio y aprovechar los recursos que contamos. Hablar de Linares es hablar de Ferrocarril. Hablar de Linares es hablar de Renfe. Hablar de Linares y de su comarca es hablar de hombres y mujeres formados y cualificados. Por lo tanto, un acierto al poder aprovechar esos recursos humanos con los que contamos en nuestra provincia que salen de nuestra Universidad de Jaén y también del campus de Linares y, por supuesto, de los centros de bachillerato, de formación profesional de la provincia de Jaén, de esos ciclos formativos, especialmente en informática o en telecomunicaciones. Por eso, este centro, como otros centros que Renfe ha abierto en Extremadura, en Aragón o en Castilla, en La Mancha, son ese ejemplo de apostar por deslocalizar y volver a hacer públicos determinados servicios que antes se encontraron en otros lugares de nuestro país y que se habían externalizado. Y creo que esa es la línea de trabajo. Desde la Diputación Provincial hemos puesto a disposición de cualquier empresa que quiera instalarse en Linares. En los últimos dos años han sido 197 empleos, los que la Diputación Provincial va a financiar con casi 3 millones de euros, financiando entre el 25 y el 45% de los costos laborales. Un gran esfuerzo de una Administración que no tenemos competencia en empleo, pero que es nuestra obligación intentar convertir a Jaén en ese espacio de oportunidades. Y no cabe duda que la apertura de esta empresa de los Jirraíl, el Linares, pone de manifiesto que Jaén es una tierra de oportunidades. Que Linares es una tierra de oportunidades. Y especialmente, con lo más importante que tenemos, que es esa situación geográfica en la que nos encontramos y, cómo no, esos recursos humanos frutos de esa impresionante formación que se hace en los centros formativos de la provincia de Jén. Así que, Presidente, mi más sincero agradecimiento por hacer realidad en un tiempo récord la apertura de este centro en el que se va a diseñar, se va a fabricar, se va a operar productos que permitan mejorar el servicio que Renfe da a sus usuarios y, por supuesto, los servicios que sus usuarios reciben de Renfe. 28 de abril fue el día en el que en el salón aquel de la Diputación anunciamos el ministro Ábalos, visitó, Jaén, visitó y anunciamos la apertura de este centro. Por lo tanto, son menos de siete meses. Pocas veces se consigue que una iniciativa, una idea, un compromiso de inversión y de creación de puestos de trabajo se ejecute tan rápidamente. Y esto ha sido posible, entre otras cosas, porque es totalmente cierto y lo suscribo y agradezco todo lo que ha dicho el alcalde y ha dicho el presidente de esa acogida, de esas facilidades, de ese microcosmos de posibilidades de población formada, de campus universitario, de ayudas para venir y encontrar facilidades que nos ha permitido en este tiempo récord que ya haya en este momento ya personas trabajando en una primera etapa de formación para dentro ya de muy pocos días entrar ya en la fase de operación. Porque aquí, como hemos dicho en alguna ocasión, se van a diseñar, desarrollar y mantener las aplicaciones más modernas y más importantes que va a tener Rencé y me atrevería a decir que puede tener cualquiera en lo que nosotros llamamos atención al cliente. Aplicaciones que nos permitan mejorar eso que ahora llaman el paseo del cliente, la satisfacción del cliente, la experiencia del cliente, de manera que no solo podamos dar satisfacción al cliente, sino que podamos aprender del cliente para revertir ese aprendizaje en un mejor servicio posteriormente. Aplicaciones de reconocimiento de voz, aplicaciones de desarrollo de las propias manifestaciones del cliente, a veces positivas, a veces negativas, de las que todos podemos ir hablando, todas con nombre en inglés y rarísimas, que seguro que Oscar se las sabe, pero en conjunto todas relacionadas y pensadas para dar una mejor satisfacción al cliente, porque el cliente está en el centro de nuestra actuación, sin clientes Rencé no es nada, son unos trenes que no irían a ninguna parte si no hay clientes que necesitan que los lleven. Ya puedan ser clientes de servicios públicos o clientes de servicios comerciales, todos necesitan sentir que la empresa les atiende, escucha sus sugerencias, atiende sus quejas, encima las resuelve, que eso ya es mucho más relevante, y consigue generar esa empatía y esa satisfacción por el uso del transporte, en este caso del ferrocarril, que todos los clientes exigen y además es lo que se merecen. Por lo tanto, este centro va a jugar un papel importantísimo en todo este desarrollo de la satisfacción del cliente. Debo decir que nos equivocamos, nos equivocamos en su día porque pensamos que aquí vamos a estar con alrededor de unas 140-150 personas, ya hemos visto que eso nos vamos a acercar más a los 200 que a los 150, por lo tanto, ahí cometimos un error de cálculo, pero es de esos errores de cálculo que creo que nadie nos va a echar en cara. Dentro de un año aquí habrá unas 200 personas trabajando y solo trabajando para Renfe, lo cual quiere decir que como la vocación de los jirraíles es trabajar también para otros clientes que no sea Renfe, es posible que pudiésemos crecer todavía un poco más respecto a esos 200. Entonces, el cielo es el límite para la prestación de los servicios a los clientes. Hay otras empresas que pueden necesitar esos servicios a los clientes, incluso algunas empresas aquí de la zona a las que podemos ayudar a coger una experiencia que nosotros vamos a ir acumulando con nuestros millones de clientes y, por lo tanto, los millones de interacciones que tenemos con ellos. La cantidad de datos que las aplicaciones de satisfacción de cliente nos van a ir proporcionando nos van a permitir mejorar y avanzar mucho porque también el estudio de esas demandas te permite prever mejores soluciones. Por lo tanto, como decía, probablemente hoy iniciamos un camino que tiene unos pasos. Ya nos hemos equivocado una vez en el volumen. Espero que nos equivoquemos otra vez también para bien en el volumen final. Y nada más, agradecerle su presencia, agradecer la presencia otra vez del alcalde y del presidente de la Diputación y celebrar que podemos cumplir con ese objetivo del gobierno de desconcentrar unos trabajos que nosotros ya hacíamos, no con la sofisticación con la que los vamos a hacer desde este centro, pero que los hacíamos y los teníamos subcontratados en empresas dispersos en diversas empresas grandes que podían tener sus oficinas en Madrid, en Barcelona o en Valencia. Y cuando el gobierno lanzó el concepto de que ¿por qué no? ¿Por qué no desconcentrar en sitios donde no necesariamente todo tiene que estar en Madrid o en Barcelona? Pues para nosotros fue obvio que había actuaciones, trabajos como este que se va a hacer aquí que tiene ese microcosmos de formación y de tecnología y de universidad y de escuelas de formación profesional suficiente que se podían instaurar aquí y sobre todo en una ciudad que tiene un espíritu ferroviario en el que una empresa como Renfe, que este año cumple 80 años, pues de alguna manera también quería devolver a la ciudadanía y en este caso a la ciudadanía de Linares, parte de lo mucho que hemos recibido de ellos.